Hola chicos, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Me acabo de bañar, hoy es miércoles, hoy no es martes, me acabo de bañar y estoy tratando de bañarme a la mañana, por más de que lo odie, por más de que ahora tengo que esperar que se me seque el pelo, que me podría comprar un secador de pelo, pero siempre que tuve secador de pelo nunca lo usé, por alguna razón, siempre esperé que el pelo se me seque naturalmente, así que como que no lo sé. No sé si me quiero comprar un secador de pelo, estoy bañando a la mañana por el hecho de que me dijeron que si me voy a dormir con el pelo mojado hace mal y que tal vez por esa razón no esté durmiendo bien, así que les estoy haciendo caso y me la estoy bancando a la mañana con el pelo mojado, yo no me lavo el pelo todos los días, así que no es que todos los días me tengo que bancar el pelo mojado, pero bueno, me lavo el pelo, porque bañarme me baño todos los días, el problema es que uso gorra, porque siento que si me lavo el pelo todos los días se me ponía súper erasoso, era un asco y además se me cae muchísimo el pelo cuando me lo lavo, tipo cuando me lo peino y todo eso, entonces trato de hacerlo una vez cada dos días aproximadamente. Hoy, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy tenemos la reserva para ir a comer a Bella Italia, cambiarla para hoy miércoles en mes de jueves porque son las carreras de caballos, ayer fui al centro, son las carreras de caballos acá, no saben lo que era el centro, nunca vi tanta gente junta en un lugar, todos encima bien vestidos, las mujeres, todas así, pero divinas, con sus gorros enormes, re inglés todo, era re lindo. Últimamente nadie quiere ir al centro, nadie que vive en Chaldem quiere ir al centro o pasar por el centro, pero nosotros tenemos este grupón que se les está por vencer, entonces tenemos que ir sí o sí. Me van a acompañar a desayunar, porque tengo que desayunar, dije ya fue, vamos a desayunar juntos y mientras tanto los voy poniendo al día que tengo bastante para ponerlos al día. A pesar me llegó esta caja con unos zapatos que se van a morir, es tipo, miren, esa es la parte de las botas, ay no, se van a morir cuando las vean, tengo que grabar el haul de esto, esto me lo mandó una marca que se llama Jeanside, se las súper recomiendo. Juro que sí les tengo que recomendar una marca de Jeanside, Jeanside, no sé cómo le dicen, pero se los súper recomiendo. Voy a preparar el desayuno, que obviamente siempre desayuno yogur con granola, aunque podría desayunar tostadas con Pela Delfi y Mermelada, no, vamos con yogur con granola, la piba siempre desayuna lo mismo, pero porque me gusta. Que a todo esto Sebas me dijo ayer que leyó un artículo que dice que hace mal desayunar porque te libera, no sé, algo, un pico de azúcar, una cosa así en la sangre y que hace mal, pero yo le dije, yo no puedo no desayunar. En una época yo no desayunaba y ahora es como que no puedo vivir si no desayuno. Voy a preparar el desayuno, que creo que dije desayuno 30.000 veces en estos últimos dos minutos y los veo y los pongo al día. Con mi café, que es café, un espresso con leche de almendras, una perdición y después con mi yogur con granola, en dos tazas de Starbucks. Todavía súper mal de la garganta, ayer me volvió la tos, yo no sé qué me está pasando, pero bueno, pero... Comento las novedades, están viniendo los papás de Sebas, que eso creo que yo ya se los había dicho y se van a quedar acá tres fines de semana, lo cual cada fin de semana que se van a quedar acá vamos a ir a algún lado. Entonces el primer fin de semana creo que vamos a ir a Londres, el segundo fin de semana creo que vamos a ir a Edimburgo y el tercer fin de semana no sabemos todavía. Aquí vamos a estar viajando, va a haber muchos vlogs de viajes por acá. Ya fuimos a Londres y ya fuimos a Edimburgo, pero ambos lugares nos encantan. Edimburgo yo quedé enamorada de Edimburgo. Les dejo el vlog cuando fuimos a Edimburgo porque nos quedamos en un hostel la vez pasada. No sé si esta vez nos vamos a quedar en un hostel porque no creo que los papás de Sebas se quieran quedar en un hostel, pero... Bueno, no sé si Sebas se quiere quedar en un hostel, pero la vez pasada nos quedamos en un hostel y fuimos con un amigo de Sebas y fue como súper económico el viaje que hicimos porque me acuerdo que ya nos estábamos volviendo de Londres y no nos quedaba mucha plata. Pero igual queríamos recorrer, entonces hicimos un viaje así bien a lo... a lo súper económico. Y la pasamos re bien, les dejo el vlog abajo. Pero eso me lleva a que van a estar los papás de Sebas acá y vamos a estar viajando y después los papás de Sebas se van el 10 de abril y el 14 de abril nos vamos nosotros del viaje este que venimos programando hace un montón. Entonces, ¿qué pasa? No voy a tener tiempo para filmar y editar para mi canal de YouTube. Entonces estoy tratando de aprovechar esta semana para filmar así, pa, 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 un montón de videos. Hay algunas compras que estuve haciendo que quiero también aclarar que no es que hice todas estas compras así todas de un saque. Las hice hace un montón, pero como... hay algunas que son de China y tardan en llegar, otras son recientes, pero por alguna razón me llegó todo junto. Entonces tengo para hacer un montón de hauls y el problema es que no puedo subir todos los hauls seguidos porque los voy a saturar. Lo que creo que voy a hacer es grabarlos y los voy a ir subiendo de... los voy a distanciar un poco porque si no va a ser como demasiado caótico. Y después tengo para grabar el video de probando las velocidades japonesas que lo voy a estar subiendo ahora en esta semana, por la semana que viene seguramente. No tengo que grabar hoy o mañana. Tengo que grabar algún otro video de Karo vs Yuya. Tengo que grabar una semana de mucha grabación y mucho editar así para cuando yo me voy de vacaciones porque tengo que dejar videos preparados también para cuando nos vayamos con Sebas de viaje. Así cuando nos vamos, ustedes también tienen videos y sí, va a estar divertido. Me voy a comer mi yogur con granola. Voy a terminar de filmar varios videos, la verdad que ya son como las 2 de la tarde. Estoy súper cansada de grabar videos, no puedo creerlo, tipo grabé dos nada más. Pero todavía me quedan más por grabar, así que manos a la obra. Lo que sí voy a hacer es almorzar porque ya son como las 2 de la tarde, se me pasó el tiempo, no sé cómo. Y ahí estamos con las luces, la cámara, tal vez tendré que poner a cargar la cámara un rato más porque se me va a quedar sin batería. Con esta remera también que la van a ver en un haul dentro de poco, más adelante. Pero ya que la mostré en un haul dije ya la voy a usar y me la dejé puesta y me estoy cagando de calor porque hace un calor terrible acá. Lo que pasa con el living es que pega el sol en el living entonces entra muchísimo calor, pero muchísimo calor. Y no hace tanto calor afuera, no es que te estás muriendo de calor afuera, necesito mi bufanda y todo eso más porque todavía no me recupero. Cuando me recupere voy a hacer el video de cantando las canciones de Disney, pero mientras que siga así todavía estoy con una tos que no sean una idea. Al almorzar voy a poner a cargar la cámara mientras almuerzo y después seguimos filmando. Y después a la noche salimos a comer. Va a ser como un día súper YouTube y después súper relajante la noche. Así que está bueno porque no voy a tener que cocinar. Qué emoción que no voy a tener que cocinar. Este es el busito nuevo que después lo van a estar viendo, pero me parece re lindo. Es de una página china, no puedo creer la calidad de las cosas que me están llegando. Estoy súper contenta. Y el último haul, que es el haul este que grabé, que lo van a ver igual creo que en abril. Ya se falta un montón, pero porque me estoy preparando para que ustedes tengan videos y se los súper recomiendo. Chicos, este haul se los súper recomiendo a todos. Esto es lo que tengo puesto. Estoy por salir ahora y me puse esta bufanda que es de un haul que van a ver dentro de poco también. Y fue una desilusión, pero bueno, es lo único que tengo blanco. Y después esta remera y el jean y estas botas que también las van a ver en un haul pobre. Las destrocé en el haul y no son de la mejor calidad. Pero bueno, hay que usarlas. Ya las tengo, así que hay que usarlas. Después tengo esto que me encanta, que siento que me hace mucho más grandota. Pero no importa, me encanta, así que los voy a usar igual. Por ir me voy a juntar con Nicole que vamos a ir a tomar un café y vamos a ir al parque porque hoy el día está divino. Y iba a grabar más videos, pero dije no. Prefiero aprovechar, salir, disfrutar del día de hoy que está divino. Y de última mañana grabo más videos. Y si no, de última a la noche con las luces. Lo que pasa es que estoy tratando más de grabar con... O sea, me ayudo de las luces, pero estoy tratando de grabar con luz natural porque siento que queda muchísimo mejor. Pero sí, quiero aprovechar para salir y disfrutar el día. ¿Qué haces? Yo sé que te voy a regalar cuando estemos allá. ¿Qué me vas a regalar? Un perro. ¿Un perro? Me muero si me regalás un perro. Está bien. Pero lo compro ahí, ¿eh? Bueno, está bien, lo compramos acá en Inglaterra. Yo ya te digo, vos podés venir acá cuando quieras. Vos me decís y yo te voy a buscar al aeropuerto. Me estoy cambiando porque nos tenemos que ir. Estamos yendo a comer afuera con Sebas. ¿A mí ya es de noche? Sí, ya es de noche. Son como las 9. A las 9 tenemos la reservación, pero son como 8 y 40. Estamos saliendo un poco tarde. Acá son las 5 y 39. Ah, bueno, entonces acá son las 8 y 39. Cartera lista. Listo. Creo que falta Sebas. No sé dónde está Sebas. Pero, Andrew, no te corto, eh. Seguimos hablando desde la calle. Sebas. No sé dónde está Sebas. ¿Listo? Me voy a poner los zapatos. Para que quede claro, esto es un miércoles en Cheldem cuando hay carrera. Ahí hay gente. No sé si ven. Hay gente. Hay gente. Ni para Año Nuevo hubo tanta gente. El hotel está iluminado y hay gente. Yo no lo puedo creer. Posta. Ni para Año Nuevo, ni para Navidad había tanta gente. Y sí. Miren, eh. Las fiestas ahí que se están haciendo. Ahí enfrente las fiestas que hay. Hay una terrible fiesta en el hotel. No nos invitaron. Las mujeres están todas con sombreros y bien vestidas. Un placer. Mega evento ahí en el hotel. Están todas estaciones como el piso. Sí. Están todos re borrachos. Ahí alta fiesta. No nos invitaron a la fiesta. Estamos observando que está lleno de policías. Y están todos esperando agarrar a la gente borracha. Para mí. Pues están todos borrachos. Para mí están todos los policías tratando de recolectar plata a los pabotes. Hay más policías. Está lleno de gente. No lo puedo creer. No se siente miércoles. Ni en Año Nuevo. Ni en Fin de Semana. Ni en Navidad. Hubo tanta gente acá. No lo puedo creer. Mañana es la carrera final. Mañana es jueves. Y es la... Claro, la Gold Race. Que se podría decir que es la final o la carrera más importante. Y vamos a ver. Y yo estoy con mis anteojos para ver de lejos. Y sí, ya estamos volviendo a casa. Ahora, seguramente ya termine el vlog por el día de hoy. Porque ahora me irá a dormir. Pero... Bueno, editar. Seba se va a poner a trabajar. Yo me voy a poner a editar. Y no puedo creer que hay gente. Siempre que filmo por esta calle estoy sola. Es como que... Es re divertido que haya gente. Qué emocionante. Bueno, les mando un beso enorme, chicos. Gracias por ver los vlogs. Estoy súper abrigada. Y los veo en el próximo vlog. ¡Muah! ¡Muah!